Contundente triunfo fue el que consiguió el equipo de caza a los melenudos leones negros de la Universidad de Guadalajara dentro de la jornada 3 del torneo de la Liga de Ascenso ante los cafetaleros de Chiapas y con lo cual consiguieron cuatro valiosos puntos que los colocan de momento en la segunda posición de la tabla general. Leones dio aviso de su peligro desde muy temprano en el juego, pues justo al minuto 9 José González remató dentro del área para poner la pelota en la base del poste. Pero no sería hasta el minuto 26 que los universitarios vieron reflejado su esfuerzo con la aparición de Raúl Ramírez con una pelota suelta que simplemente remató y con ello se estrenó como goleador. Sería pues hasta la parte complementaria que el equipo de los cafetaleros conseguía la igualada por conducto de Isaac Díaz. Para el minuto 67 el panorama para los melenudos se complicaba, pues el silbante decretaba una pena máxima en su contra y fue el guardameta Felipe el Pipe López quien se vistió de héroe adivinando el disparo de Isaac Díaz y salvó al equipo del segundo tanto en contra. Vendría entonces Joao Amaral quien terminó por convertirse en el hombre de la noche al marcar el doblete que valió la victoria. Al 79 y al 83 fue que el brasileño anotó para la segunda victoria en el torneo y primera como visitante. Sobre el resultado del cotejo esto fue lo que señaló el entrenador Jorge Dávalos. Si el penal lo consigan seguramente hubiera sido mucho, muy complicado empatar y ganar. Pues yo creo que hay todavía cosas que debemos de mejorar. En un momento dado perdimos el control del juego y ellos tuvieron la oportunidad de haber ganado el partido. Creo que debemos de ser mucho más contundentes con las posibilidades que creamos y sobre todo tener mejor control del juego. Luego de manera muy fácil regalamos espacios y eso pues hoy pudimos resolverlos pero en otro partido como la semana pasada nos costó. Ahora los Leones Negros se preparan para su compromiso amistoso del día de mañana ante el Atlanta United. Esto como parte de los festejos del aniversario 60 del Estadio Jalisco y retornar a los entrenamientos para recibir el domingo en la jornada 4 del torneo al conjunto de venados que ocupan el sexto lugar de la tabla. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco.